Correcto, yo lo mencioné también, hasta para eso habría que buscar estadísticas, si hay algo parecido donde un jugador, ex jugador, que logró el tricampeonato como entrenador novato o simplemente como entrenador logra de nuevo un tricampeonato. ¿Les ha sorprendido lo que ha hecho Tocelo con poca experiencia? Claro, mire, la profesión de entrenador usted sabe, un par de resultados seguidos que no se dan, que son malos y ahí normalmente termina con la cesantía del entrenador, lo vemos en todas partes del mundo. Tocelo supo dirigir, por algo está acá y qué bien para él, porque todo el mundo lo recuerda como un gran jugador, como un caballero y yo en lo personal me alegro mucho por él que haya logrado no solo ser tricampeón con el Olimpia como jugador, sino ahora también como entrenador, que para él tiene que ser algo muy especial, empezar su carrera como entrenador no profesional, porque ya lo era, pero digamos en primera división de un país y lograr un tricampeonato en un equipo que está cumpliendo sus 100 años, tiene que ser algo fuera de serie para él también.